Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando, sueños me llevan a bailar El ritmo es mi devoción, una sensación que me lleva al más allá Cuando tu cuerpo se mueve, la música puede hacer tus sueños realidad Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando, sueños me llevan a bailar Hola, hola Yo quiero entrar en tu cuerpo, en tu movimiento Y pasar la noche así Ahora baila conmigo, yo sé lo que digo Y esta noche ven a ti Sueños de ritmo y de baile Sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando Sueños me llevan a bailar Hola, hola, eh Hola, hola, eh Hola, hola, eh Hola, hola, eh Son mis sueños de ritmo y pasión Ven a bailar, ven a bailar Yo tengo sueños de ritmo y pasión Ven a bailar, ven a bailar Sueños de ritmo y de baile Sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando Sueños me llevan a bailar Sueños de ritmo y de baile Sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando Sueños me llevan a bailar Hola, 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 eh Hola, hola, eh Hola, hola, eh Hola, hola, eh Gracias por ver el video.